Alguien muy querido de todos ustedes del canal y del programa, lo han visto en diferentes etapas, vestido diferente, con peluca, sin peluca, pero ahora viene en serio. Y está postulándose para ser presentador de este programa, aunque no lo crean. Señoras y señores, con ustedes, Enrique Alviz. Enrique Alviz Enrique Alviz Pero además, yo no estoy optando por esa silla. Porque realmente pienso que quien se siente ahí, o quien conduce un programa, tiene que tener ciertas características. Y no es mi personalidad. Aquí hay un director en este canal que me bautizó como el disperso. Y yo lo reconozco. Yo sí soy así, soy un tipo que... El disperso, este es casi peor el que te... Oye, yo no di eso. El disperso. Y yo realmente sí pienso que hacer personaje, yo soy actor, tú sabes, y conductor es una responsabilidad que va más allá de lo que uno quiera hacer. Realmente uno tiene que tener condiciones para desempeñarse. Y no todo el mundo puede llevar un programa como Arrebatado, como Fernando, como este, como la cosa nuestra. Pero hay que tener condiciones. Y cuando uno... Ahora está hablando en serio, no, no. No, está hablando en serio. Yo no quiero, yo no quiero, o sea, yo no... Vamos a demostrarlo, Alviz, dale. No, no, estuve una vez... Eso es lo que a la gente le gusta, a mí me parece, también, de un presentador que tenga esa chispa. Que no es todo... No, no es lo mismo tener chispa. ...regido por un libreto, lo que sea, que tú la tienes. Tú puedes tener chispa, puedes tener chispa, puedes ser agradable, simpático, puedes tener hasta carisma, pero el presentador es un poco más que eso. Es como dice ella, es la combinación de muchas cosas. Y yo, no es que yo me subestime... Yo te estaba fastidiando, eh. Pero mira, vamos a demostrar que tú no eres disperso, porque a veces yo soy bastante dispersa y a veces utilizo estar un poquito dispersa para no enterarme de las cosas que me quieren decir y después no quiero hacer. Pero entonces le dije, el secreto, pero vamos a ver si de verdad él es disperso o no es disperso, porque vamos a ver, ¿no? Vamos. Vamos a ver. Dale. No sé. Gracias. Los problemas de comunicación entre la gente en Miami y en Cuba son muchos. Y no, lo que falla en esa parte es a la hora de aparecer las cosas. Porque, por ejemplo, tú le dices a la revolución, mira, aquí tengo un plato, llénamelo. ¿Y qué hace la revolución? Viene y te desaparece el plato. Yo me acuerdo que en Cuba hace muchos años había una campaña de recuperación de materias primas. Te decían, entregue el vacío para que no falte el lleno. Y uno, confiado, embullado, entrega las botellas. Y a la próxima vez, cuando llegaba la cerveza o el refresco, tenías que ir a buscarlo en Cuba. Señores, no es que yo tenga nada en contra de la revolución. Pero pienso que las revoluciones son como Mac Tyson, por ejemplo. Que en el fondo, mira en el fondo, deben tener algo bueno. Lo que pasa es que no se llevan bien con la gente, he dicho. No, no, el único canal que conocíamos era los Kichobi. Vamos a ponerle música para hacerle acción. Esto es Diamante en Bruto. Oye, bueno, 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 pero si fuéramos Diamante en Bruto, yo soy el Diamante. ¿A qué lo de ellos? Yo soy el... ¿No te gustó? ¡Gracias!